Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el portrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido, después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño, y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos, es nuestra bandera, la que defendemos, mostremosle al mundo, que juntos podemos, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la pasión y la emoción. Gilmes, el pozo oficial de la selección.